que usted bendiga bienvenido a lo que la biblia dice si eres alguien apasionado con el conocimiento bíblico te habrás hecho la siguiente pregunta quiénes son los que vendrán con nuestro señor jesucristo cuando él venga a reinar a la tierra en más de alguna ocasión habrás leído que la escritura dice que cuando cristo venga a reinar a la tierra vendrá con sus santos ángeles la pregunta de este día será serán sólo los ángeles los que vendrán con nuestro señor jesucristo o vendrán otros seres con él en esta ocasión examinaremos lo que la biblia dice en cuanto a quiénes son los que vendrán con nuestro señor jesucristo veámoslo a la luz de lo que la biblia dice en primera de tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13 la escritura dice a fin de que él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro dios y padre en la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos esta es la única ocasión en la cual en el nuevo testamento se nos dice que jesús vendrá con todos sus santos porque aunque hay otros pasajes que nos hablen acerca de este acontecimiento se nos menciona que vendrá con sus ángeles pero en este se es un poco más inclusivo al decirnos que vendrá con todos sus santos porque no decir con todos sus ángeles obviamente acá está incluyendo a otros seres o a otros personajes de los cuales hoy queremos hablar para ello vamos a considerar un pasaje de la biblia que se encuentra en el libro de apocalipsis capítulo 19 y versículo 14 este pasaje de la biblia nos dice cómo vendrán vestidos aquellos que vengan acompañando a nuestro señor jesucristo dice los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino blanco limpio lo seguían sobre caballos blancos acá vamos a considerar cómo vienen vestidos esos ejércitos si eso es algo simplemente literal o si hay algún simbolismo en estas palabras que nos dice que los que acompañan al señor los ejércitos que lo acompañen vendrán vestidos de lino fino limpio y resplandeciente y blanco sus vestidos serán blancos ahora qué significado hay en estas palabras si vamos unos versículos hacia atrás en este mismo capítulo 19 de apocalipsis y en el versículo número 7 vamos a ver de quiénes se está hablando quiénes son esos ejércitos dice el versículo 7 regocijemos monos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino entonces vemos acá el contexto del versículo que leíamos hace un momento en el cual nos decía que el ejército que vendrá acompañando a nuestro señor jesucristo vendrá vestido de lino fino limpio blanco y resplandeciente y ahora en el versículo 7 que es 4 versículos 6 versículos atrás se nos está diciendo que ese ese ejército que acompañará al señor parte de ese ejército es la iglesia la cual vendrá vestida de lino fino limpio blanco y resplandeciente y se nos da un significado para esos vestidos para para ese lino fino blanco y resplandeciente dice que el lino fino son las acciones justas de los santos las cuales les acompañan en otras palabras acá el escritor de apocalipsis nos está diciendo que la iglesia vendrá con cristo cuando él venga a reinar sobre israel acá se en primer lugar se desaparece el mito de que cuando cristo venga a reinar pues sólo vendrán los ángeles con él porque la iglesia acá lo va a estar esperando al contrario esto confirma el hecho de que la iglesia se habrá ido antes de la gran tribulación y que cuando cristo venga después de la gran tribulación que durará siete años a reinar sobre la tierra y principalmente sobre israel la iglesia será parte de los que vengan con él como ya dijimos además de la iglesia también vendrán los ángeles 25 31 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria acá pues creo que esto es algo que nadie lo duda que cristo cuando venga vendrá con los ángeles los ángeles será parte del ejército que lo va a acompañar como dijimos la primer el primer pasaje de la biblia que citamos donde se nos dice que cristo vendrá con todos sus santos es inclusivo ahora ya comprobamos que cristo vendrá con sus ángeles que cristo vendrá con la iglesia pero en apocalipsis capítulo 7 verso 3 en adelante se nos habla de otro grupo más dice la escritura entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropa blancas quienes son y de dónde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero ponga atención porque estos están delante del trono de dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos notamos acá que acá se nos habla de un grupo de personas que no son la iglesia que no son ángeles sino que dice que estos han salido de la gran tribulación a esto se les conoce como los santos de la gran tribulación son personas que tenían conocimiento acerca de cristo que tenían conocimiento de que cristo era el único medio para ser salvos pero de alguna forma quizás se enfriaron su relación con dios se despistaron se descuidaron y cuando cristo vino por su iglesia se quedaron pero cuando el anticristo les dio la opción acerca de si negar al señor y vivir ellos escogieron mejor morir y no negar al señor a estos se les llama los santos de la gran tribulación personas que salieron de la gran tribulación porque prefirieron perder la vida antes que negar a jesús y notamos acá que es que nos dice que desde antes que el señor venga a reinar estos ya están en la presencia de dios ya están allá de modo que cuando cristo venga ellos vendrán con él porque se nos dice que sus ropas al igual que los de la iglesia han sido emblanquecidas la palabra que se usa acá para referirse a que han sido emblanquecidos representa que han sido santificados porque eso es lo que representa lo blanco la santificación que nosotros hemos recibido a través del sacrificio de cristo jesús en la cruz del calvario no por méritos propios sino por los méritos de cristo en la cruz además de estos tres grupos hay estudiosos que se atreven a pensar que también vendrán los santos del antiguo tiempo los santos de la del antiguo pacto o del antiguo testamento según ellos creen pues daniel capítulo 12 donde se nos dice que vendrá un tiempo de tribulación cual no ha habido para israel y muchos de los que duermen se van a levantar unos para vida eterna y otros para confusión perpetua pues estos estudiosos nos dicen que también ese antiguo pueblo de israel esa esa gente fiel del antiguo tiempo vendrá incluido en este grupo que vendrán con el señor ellos no vendrán a ayudarle a vencer a satanás ellos no vendrán a luchar contra los demonios porque la biblia lo dice el anticristo será destruido con el resplandor de la venida del señor ni siquiera necesitará sacar una espada o los ángeles pelear sino que el señor los va a destruir con su venida y la iglesia y los santos vendrán con cristo simplemente a reinar con él por mil años espero que esta breve explicación acerca de quiénes vendrán con nuestro señor jesucristo cuando él venga a reinar te sea de provecho y te sea de bendición te animo a que te suscribas a mi canal que toques la campanita para seguir cada nuevo vídeo y juntos sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro dios muchas bendiciones